El medio del espectáculo se viste de luto. Este jueves se dio a conocer que David Stroski, uno de los actores más reconocidos en los ámbitos del cine, el teatro y la televisión, murió a los 66 años tras luchar contra el cáncer, según los primeros reportes. La noticia fue confirmada por la Asociación Nacional de Intérpretes, Andy, a través de su cuenta de Twitter. La Andy comunica el sensible fallecimiento del socio David Stroski. Recordado por sus actuaciones en grandes telenovelas como El Vuelo del Águila, La Antorcha Encendida y su último trabajo, Vencer la ausencia. Descanse en paz, se lee en su comunicado. En abril pasado, en medios nacionales comenzó a circular la versión de que el actor, reconocido por su participación en teatro, cine y, especialmente en decenas de telenovelas de la empresa Televisa, había sido amputado de un brazo como parte de su lucha contra un tumor. Sin embargo, Stroski no se pronunció para dar a conocer su versión. En las más recientes noticias que se dieron a conocer sobre el estado de salud de quien fue uno de los villanos favoritos de la televisión mexicana, se desmintió una amputación y él habló del proceso por el que atravesaba. Meses antes, se vio obligado a dejar las grabaciones de la telenovela Vencer la ausencia por un dolor en el brazo que lo aquejaba.